¡Candidato! ¡No vamos con tu brazo! ¡Nada, no, nadie! ¡Candidato! 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 Buenos días Solito Contento de la respuesta de la gente Ante una campaña Extraordinaria Y espero que la jornada electoral Como hasta ahorita se ha llevado a cabo Sea en paz De ejercicio libre del voto Donde Las ciudadanas, los ciudadanos Poblanos, de manera responsable Informada Elijan a su próximo gobernador En cuestión de seguridad, el reporte ¿Qué le han dado en estos primeros minutos de casillas abiertas? Un reporte de problemas Las casillas ya casi instaladas Al 100% Y todo marchando de manera normal Dice Dios, si el voto te favorece ¿Qué es lo primero que hagas? Dale un beso a mi esposa Aparte Contraste esta jornada con la anterior ¿El mejor candidato? Ah, es diferente Pero eso Ustedes seguramente Lo han dicho mucho Es una campaña De voto libre La otra fue muy presionada De mucha confrontación Así es que Inmediatamente Nos pondremos a trabajar Pues ahí tenemos Vamos a ver cómo evoluciona Así es que La gente irá a responder Pues en estos momentos ¿Qué es lo primero que hagas?